Mi nombre es Ángel Martínez, yo soy periodista, escritor e investigador. Hoy le voy a hablar de una poderosa narcotraficante, una de las mujeres más poderosas que tiene República Dominicana. Esta mujer es Marlene Martínez. En el año 2000, cuando entra Hipólito a la presidencia de República Dominicana, yo tenía una organización de inteligencia que manejaba desde Miami, Florida, en los Estados Unidos. Y estaba detrás de rutas que utilizaban el narcotráfico para entrar mercancía, para entrar droga a los Estados Unidos. En ese año, un día recibo una llamada de República Dominicana, donde uno de mis asociados o empleados me dice que por fin hay una mujer que quiere hablar y que la han arrestado en el aeropuerto de República Dominicana. Porque habían arrestado, la DEA y la DNCD, habían arrestado una cantidad de mulas, pero ninguna hablaban porque tenían miedo que la asesinaran. Y no se sabía por qué esas mulas, que salían desde República Dominicana, cuando se la agarraban en los Estados Unidos, o la agarraban allá, no hablaban. Era una cosa terrible, un miedo que tenían esas mujeres, que no, no, no hablaban. Y siempre el crimen organizado apoyaba a esas mujeres con abogados, confianza, y las mujeres salían y volvían a la andada. Pero agarran una mujer en el principio del gobierno de Hipólito y ella está dispuesta a hablar con la DEA. Ella comienza a hablar y ahí en ese momento surge el nombre de la mujer más poderosa que tenía República Dominicana en ese momento, Marlene Martínez, de San Francisco de Macorís. Esta mujer dice que Marlene Martínez es una mujer aterradora y que por eso ninguna de las mujeres que han agarrado hablan. En ese avión que iba para Nueva York iban dos mujeres más que eran mulas. Llevaban droga en el estómago, llevaban droga en los zapatos, llevaban heroína, cocaína. Eso era una, unas mulas que estaban destinadas a llegar a New York, a Miami, a Boston. Entonces demontan esas dos, esas otras dos mujeres del avión y hablan con ella, la DEA y la DNCD. Le dicen, oigan, nosotros la vamos a proteger, vamos, de irnos a colaboración. Esas dos mujeres también comienzan a hablar y señalan a Marlene Martínez. Inmediatamente llega la información a la central de la DNCD y la DNCD estaba comprada. Marlene tenía más de 30 personas en la nómina de la DNCD. Inmediatamente llega la información a la DNCD, la información llega a San Francisco de Macorís, a la cuna del narcotráfico que es San Francisco de Macorís en República Dominicana. Cuando llega la información a San Francisco de Macorís, Marlene sale y se va y se esconde en la capital. Se esconde en Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo Marlene tenía una mansión o tiene una mansión y se esconde ahí hasta que pase este asunto. Pero ¿qué pasa? Ella tenía muy buenas relaciones políticas y llama en ese momento había un un diputado y un senador del PRD. Uno que era de Valverde Mao que se llamaba Papotico Crespo del PRD. Un hombre con mucha carisma y era muy amigo de Marlene. Y Enrique López que era senador de Bonao también era muy amigo de Marlene. Ella llama a esos dos poderosos políticos y le dicen oiga, venga para acá, tengo un problema. todo esto que le estoy hablando está basado en un expediente que tengo yo y que lo he mandado al Departamento de Justicia. Ese expediente está completico. Se lo voy a decir en tres entregas porque es muy amplio el expediente. Es de Marlene Martínez. Vienen estos dos políticos Papotico Crespo de Valverde Mao y Enrique López de Bonao y se juntan con, van a la mansión que tiene Marlene ahí en Arroyo Hondo. Y Marlene le explica oye, me han agarrado unas mujeres y me han señalado a mí y esto está caliente. Estos dos diputados, unos senadores y unos diputados comienzan a hacer gestiones con un abogado de República Dominicana para ver cómo sacan a Marlene de este embrollo. Y se consiguen cuatro oficiales de la DNCD que vayan a visitar a Marlene a Arroyo Hondo para que ella le explique cómo pueden ayudarle. En estos cuatro oficiales que van a visitarla hay un oficial que era coronel de la Marina en ese momento. Imaginen ustedes coronel de la Marina, la Marina de Guerra de República Dominicana que es un cartel de la droga porque ese es el cartel que recibe toda la droga que cae en la costa de República Dominicana y se la entrega a los narcotraficantes. Y este coronel de la Marina que se llama Víctor, por aquí lo tengo, Víctor Manuel Rodríguez Martínez se llama este coronel Víctor Manuel Rodríguez Martínez así mismo y le dicen un apodo ña ña le dicen un apodo. Entonces este coronel va y entonces Mali le confiesa a los oficiales de la DNCD oigan me está pasando esto me están señalando como que yo soy la jefa de estas mulas que han agarrado. Bueno, los oficiales se retiran vamos a ver qué hacemos pero no te prometemos nada porque si te están acusando entonces uno de los oficiales le dice ven acá Mali pero dime la verdad tú eres la jefa o no porque tú tienes que decirlo y ella dijo sí, sí yo estoy en el negocio ok pasó eso pero este coronel de la Marina ella ve ahí una posibilidad y le coquetea al coronel una mujer muy hábil Marley Martínez cuando ella le coquetea comienza una relación de llamadas y cosas y él se ofrece ayudarla ella se entra en una relación con este coronel bueno y bajo papeleta ella resuelve y aplaca todo ese temporal que había imagínense habían ocho mujeres señalándola a ella como la la narcotraficante encargada de la ruta de mulas de República Dominicana hacia los Estados Unidos imagínense ustedes qué lío tenía esa mujer entonces otras mujeres que habían sido arrestadas la DEA y la DNCD fueron de esas otras mujeres y le ofrecieron y ahí se armó todas esas mujeres señalando a Marley bueno ella aplacó el temporal bajo billete pero se queda con una relación con este hombre y sale embarazada de este coronel creo que tuvo una niña que ahora debe tener como 20 años la niña entonces a él lo nombra jefe de asuntos internos de la DNCD jefe de la DNCD de asuntos internos él es el que investiga a los policías imagínense cómo está la cosa allá pero qué pasa Marley necesita otra vez volver a las andadas y comienza a hacer diligencia con unos políticos para poner a su novio al coronel ñaña como jefe del aeropuerto hay una institución que creo que se llama CICC en el aeropuerto que es la que maneja todos los aeropuertos y nombran bajo ella le da 12 millones de pesos a un político y nombran a este coronel Víctor Manuel como jefe del aeropuerto ahora se complica la cosa y ahí comienza la DEA a preocuparse porque comienza a entrar droga a Nueva York a Boston y a Miami por un tubo había una ruta desde los aeropuertos de República Dominicana dirigida por Marley Martínez y este coronel ñaña que ya Marley estaba afilando la billetera para ser lo general así que funciona la cosa ya bueno y este coronel lo hace en jefe de los aeropuertos ya abren otra ruta los aeropuertos están abiertos otra vez que pasa hace general a este coronel de la marina ya pasó a general y Marley seguía con su ruta de droga abierta esta es una mujer poderosa así como ustedes la ven esta es una mujer poderosa el archivo que tiene la DEA de esta mujer de Marley Martínez es un archivo terrible pero es una mujer que no hace nada con abrirle con abrirle un caso cuando esta mujer está también posicionada en la política de República Dominicana Marley fue capaz de abrir un un consulado clandestino ella hacía pasaporte le hacía pasaporte a todo el que tuviera plata y le conseguía visa porque tenía uno contacto y hacían una marrulla y y y esto le dio muy buenos resultados pero las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a seguirle los pasos a ese nuevo negocio que ella implantó en conjunto con la droga pero se le presentó un problema a Marley que ella quería quedarse con todo el sistema de ruta de droga de San Francisco de Macorí y hay un narco en San Francisco Macorí uno de los narcos más grandes que tiene República Dominicana uno de ellos pero este narco él nada más trabaja droga para Europa y algunos cagamentos para Estados Unidos pero este narco no trabaja allá no trabaja local y trabaja con mulas este es un narco de narco este hombre tiene una finca en la entrada de San Francisco Macorí como de 15.000 tareas aproximadamente y Marley quería darle para abajo a la competencia todo esto está en archivo todo esto lo tengo en archivo el que quiera que le dé para adelante porque yo lo tengo todo en archivo y este narco Marley Martínez quería darle para abajo para ella quedarse con la plaza entera y le propuso al general Ñañá y había un señor que creo que era un juez que fue juez que llamaba Víctor Meñier creo que era porque ese juez está en el expediente este y se juntan estos dos personajes para buscarse asesinos que le den para abajo a este narco de San Francisco Macorí pero que pasa que este hombre este hombre mosca y no podían darle casa entonces van a la DEA a un oficial de la DEA que estaba impuesto en República Dominicana ni le dicen que esta finca era una pista de aterrizaje de droga y que por ahí volaban avionetas bajitas todos los meses la DEA y la DNCD preparan operativo y se tiran a esa finca se tiran a esa finca y vuelven y se tiran a esa finca y cada rato se tiraban a esa finca pero no encontraban nada porque el tipo es mosca el tipo sabe manejar ese asunto le estoy contando esta historia para que ustedes sepan los cimientos de esta mujer de esta poderosa mujer que maneja un emporio criminal en República Dominicana terrible estos videos que voy a hacer están basados en evidencias creíbles más allá de la duda razonable y todos los nombres que estoy mencionando en este video y en lo que vienen están basados y con evidencia grabaciones fotos informantes dando declaraciones de todo esto que le voy a enumerar entre entregas se los voy a dejar hasta ahí para no cansarlo y mañana le daré otra entrega de una de las mujeres más poderosas que tiene República Dominicana metida y maneja el crimen organizado internacional y nacional por el apoyo que tiene político y militar de un país que hoy está fuera de control y que está en manos del narcotráfico mi nombre es Ángel Martínez un país que se les da